¿De qué lado viene? Ya ya vio. Bueno, acá estoy con Horacio, mi primo. Este es mi primo Horacio. Que estamos esperando a las vacas que tienen que venir a pasar por ahí, por abajo de ese palo, porque esto que ven ustedes aquí, aquí se llama pastor eléctrico. Yo no sé cómo se llama en España porque no he visto. Este alambre, este alambre, va a dar una señal eléctrica de intervalo, entonces los anivelen cuando la toca, le dan una pequeña descarga y no pasan para el otro lado. Y allá arriba del todo están viniendo las vacas, entonces tienen que... Las vacas ya saben que cuando le ponen este palo aquí, está tan adiestrada prácticamente de que, de que por el único lugar donde pueden pasar porque está elevado el alambre que lleva corriente. ¿De cuánto hay los voltajes Horacio? Es la que funciona de 12 voltios. Sí, pero fue lo cual. Pero la reducción a 12 voltios. 12 voltios es lo que te da de corriente. Y si andas cazando en el campo y ves uno de estos y no te das cuenta, lo toca ahí te levantan la pata. O sea que hay que tener cuidado. Ahí viene el bicheraje. Bueno, y así es el campo uruguayo. Ahora está verde porque ha caído tanta agua que está tan grave el tema con el tema del agua porque se está pudriendo todo en el campo. Hay un ruido tremendo, se dieron cuenta, ¿no? Ahí vienen las vacas. Ahora filmamos cuando estén llegando.